Durante Colombia 3.0, uno de los temas centrales fue cómo hacer rentable el mundo de los contenidos digitales. Muchas veces están usando el modelo freemium, que es ofrecer algo gratis antes de cobrar. Entonces, ¿cómo funciona? Pues quizá bajo el juego y lo tengo en mi dispositivo y puedo jugar gratis, pero en medio del juego hay una oportunidad de subir o hacer algo, pero tengo que pagar para hacerlo. Hay muchas maneras de ofrecer algo gratis y después cobrar. La mejor estrategia para comenzar a lograr ganancias económicas en los contenidos web y móviles es la de crear modelos interesantes alrededor de temas cotidianos y propiciar transacciones económicas desde los dispositivos móviles. Realmente el secreto de tener éxito en Internet es dejar de tener miedo del fracaso, dejar de tener miedo de que no es todo perfecto. La identificación del modelo con el que se va a trabajar y la audiencia a la que se quiere llegar son definitivos a la hora de la rentabilidad en el negocio.